Tenemos que agradecer a la gente de Sastería, Robert, en Julio Correa, en Molas López, a Reina, Ventos por el Sonido, gracias a los muchachos, a Mauri García Producciones, también por el Screenwalker, a C3, a Dani Jara por el guión de Bandera Rota, a Darío Jara por las remeras y banderas del Quelito, a la producción de Markel 13 también por el aguante y por ayudarnos. Bueno, les recuerdo que la gente de Alma Otaku está haciendo una proyección en el Centro Paraguay Japonés el 3 de mayo, donde van a estar proyectando bastantes cosas bien interesantes que nos van a encontrar en otro lado y que pueden ir ahí y compartir con los muchachos. Igual vamos a ir recordando esto porque va a ser el 3 de mayo y tenemos tiempo. Quiero comentarte antes que el primer anime que mencionan ahí está hecho, o sea, está fanzubeado, está subtitulado al español por un grupo de paraguayos, o sea, es un fanzube paraguayo que se llama DelosPerros.com. DelosPerros.com. Bueno, están lanzando también RobotechParaguay.com. Bueno, me preguntaste qué era cosplay. El cosplay es, vienen a ser las palabras conjuntas de Custom y Player en inglés. O sea, y son como un rol, o sea, vos te disfrazás de tu personaje preferido, sea de videojuegos, anime, manga, etcétera, ¿verdad? Ajá. Y vos te disfrazás de tu personaje favorito y tenés que hacer, o sea, tenés que hacer una escena de mí así, interpretándolo. Bueno, ya vamos a tener más tiempo en un programa y van a poder hacer todas estas escenas. Te paso con la de Robotech. Bueno, pero ahí me querían contar algo también. Tenemos que hacer también el sorteo, pero tenemos tantas cosas, pues Lilian Ruiz me tiene que contar que en Miami va a tener algo que hacer. Vamos, vamos a Miami. Los muchachos van a estar bien felices con lo que me va a contar. Lilian, contame un segundito. Playboy revista. Vamos, no dejen, no dejen las cámaras, no se vayan, tranquilos, tranquilos, no vengan acá. Bueno, tenemos ahora que hacer el sorteo, vamos a tenerla, nos va a traer la revista Playboy acá para los muchachos cuando estén. Por supuesto. Te esperamos. Entonces, ¿vas para Miami y cuándo te vas? Y estoy viendo la fecha exacta. Bueno, avísal, Dukan, Nataloni te puede acompañar y puede... ¡Ay, ay, ay! Te pueden acompañar en los cuantos. Bueno, sorteo, 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 sorteo. Ay, estamos muy cortos de tiempo. Tenemos el sorteo, ahí va. Ahí va. El número que salga va a ser el que se va a llevar el Robotec y el dado. Y el dado. ¡Basta! Ahí está. 0972-2479-asterisco, asterisco. Ese es el hijo de que ganó este... ¡Dado! ¡Dado! ¡Este! Y el dado, y el dado, y el dado que puedo venir a buscar acá hasta el dado. Bueno, contame, Robotec Paraguay. Sí, gracias a los miembros de la comunidad, a los 1.200 miembros que tenemos en el Orkut, estamos lanzando próximamente RobotecParaguay.com. Bueno, y los muchachos me tenían que contar algo también de Full Metal Alchemist, o de Naruto, ¿qué era? Acá tenemos regalo de Naruto P.I. Y también de Full Metal Alchemist, que es www.pyanime.com. Tenemos regalos que también vamos a ir regalando en el transcurso de los programas. ¿Me querías contar algo? Bueno, nosotros somos fanáticos de Naruto. Nuestra comunidad se llama Naruto P.I. Y estamos en el Orkut. Ajá, Naruto P.I. Naruto P.I. Y ahí te trajimos unos pósteres para que sortees como quieras. Espectacular, vamos a ir regalando entonces esto. Así que esto vamos a ir recordando también programa tras programa, y tenemos también estas entradas, estas adhesiones para lo del Centro Paraguay japonés. A todos, muchas gracias. Espero volver a tenerlos acá con más tiempo y para que hagan acá su onda. ¿Está? ¿Se animan? ¿Se animan alguna vez? Y Lilian va a traer su revista. Claro. Así que estamos completos. ¡Completos! Tenemos que pedirnos muchas gracias a todos, gracias a todos los que vinieron también a ver a los amigos que estaban con el cosplay. Nos vamos con C3. Gracias a todos por estar ahí, gracias por seguir tardísimo. Nos vemos el miércoles a las 10 de la noche. Chao. 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 Hey, tonight. Gonna be tonight. Don't you know what I'm trying. Tonight. Tonight. Hey, come on. I'm gonna chase tomorrow. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!